Quisiera volver a servir a Serapis si fuese menester. Se me ocurre una cosa. Hay guardias que están malversando la comida ofrecida a Serapis. Recogen el diezmo y además se quedan el doble para ellos. Lo llevan a su arsenal para compartirlo con sus Filakitai. Ahora que la gente tiene hambre, me temo lo peor. Descuida, sacerdote. Me encargaré de que la gente coma. Te esperaré entre el gentío del muelle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien, sonarles! ¡Lo tengo en tiro! ¡Mueren, boludo! ¡Mueren, boludo! ¡Eso es lo fuerte que me adquirí en ti! ¡Mueren, boludo! 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 ¡Me voy a destruir! ¡Mueren, boludo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos ventaja! Podría provocar su agonía y disfrutar, pero tengo mejores cosas que hacer en esto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No pasarás de aquí, bestia! ¡No puedes escapar! ¡No! ¡Robándole a Serapis! Los guardias debéis defender la ley Patético Le daremos un mejor uso a esta comida La comida vendrá muy bien a la gente La comida vendrá en la comida ¡Suscríbete! 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 Un carro de comida, como solicitaste. Los guardias de la faraona lo donaron de buen grado. Esto, Seni, es más de lo que esperaba. El pueblo recibirá hoy dones de Serapis. Que tu paso sea ágil gracias a él, sacerdote. Igualmente, Medjay. ¡Suscríbete!